No eres mía ni de nada Tu cama es nueva cada noche Tu piel lo cura de un momento Tus besos saben a mentiras Caminas lejos pero regresas Son tus caricias tan adictivas Que el que las prueba vuelve a probar Ay, mujer de nadie, mujer de todos Así tú eres, pero ni modo Así te quiero, así me gustas Ay, mujer tan fácil para gozarse Caricias falsas que tienen precio El precio es alto si te enamoras Te vas y llegas como el aire Mujer de todos, mujer de nadie Y escalones en cuenta, chiquitita Ay, mujer de nadie, mujer de todos Así tú eres, así tú eres, pero ni modo Así te quiero, así me gustas Ay, mujer tan fácil para gozarse Caricias falsas que tienen precio El precio es alto si te enamoras Te vas, mujer de nadie, mujer de nadie, mujer de nadie Te vas y llegas como el aire Mujer de todos, mujer de nadie Mujer de todos, mujer de nadie, mujer de nadie Gracias.